A la fuga el aire, los pomos, los coños, la mota misma pero no la vida, las madrugadas nunca. A la fuga el día, los ojerosos, los ojetes, el ojo de Dios que el bien se alquila, los durmientes negros de la ruta purgatorio, los vendedores de chicletes y condones de la marca abismo, el punticoma del sudor, ese ayayay que embaraza y abandona. A la fuga el buga, el heterosexual cocido, la chinampina madre, la concha sin azúcar, el café sin leche. A la fuga el cristo, mis cantos y mis vírgenes, mi costal de culpas en pleno basurero, el cráter de mi tiógenes, mi hígado tan buitre, mi sol traciendo circo. A la fuga el hurra, el teponashle nunca, las mulas de maíz quiero decir, son mi comal, mi caricia, mi color y mi renincho. A la fuga he dicho y hasta hoy lo digo, confidencial con diablas, soy un mudo vivo el que hace los gestos pues los procrea, los plasma, a la fuga yo que soy la fuga misma. Todo el mudo vivo el que hace los gestos pues los procrea, los plasma. Música 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 Música